Pues bueno, les quiero dar las gracias nuevamente, les doy la bienvenida. Y pues bueno, les cuento un poco sobre esta transmisión. La verdad es que me entusiasma mucho el hacerlos parte de esta presentación de mi libro. Y pues bueno, todas las personas que me están viendo desde Facebook, les agradezco muchísimo que estén ahí. Y también, bueno, quiero comenzar también agradeciéndoles a Jimena Martínez Ríos, que está aquí presente. Jimena es mi diseñadora y ella fue la que creó la portada y la diseñó. Entonces quiero, Jimena, darte las gracias por haber sido parte de este equipo, sobre todo por tu paciencia, por haberme permitido también expresar mis ideas a través de un diseño y que sobre todo tú pudiste materializarlo. Entonces te agradezco mucho que hayas formado parte también de este ebook. También, bueno, no está aquí presente, pero quiero agradecerle a Brown Ediciones, que fueron las personas encargadas de dirigir también este proyecto, de materializarlo, de desarrollarlo, y sobre todo de acompañarme en este proceso de la publicación del ebook, porque pues bueno, siempre es importante hacerlo de la mano de profesionales, y quiero pues agradecerle a Mónica Brown, quien dirigió también este proyecto por parte de Brown Ediciones. Y pues bueno, quiero también comentarles que este libro está dirigido a padres cuyos hijos quieren ser vegetarianos o vegetarianas. Esta idea surgió justamente de una investigación que hice profunda sobre las necesidades de las personas que dejan de consumir carne y que son ya sea vegetarianas o veganas, y pues bueno, me di cuenta que existía esa necesidad por parte de los padres de comprender no solo qué es el vegetarianismo, sino también comprender las razones por las cuales sus hijos deciden optar por esta forma de alimentarse. Entonces, haciendo como esta investigación, pues descubrí esta necesidad y la quise materializar en un... Entonces, pues bueno, esa fue la idea central de esta creación, de este ebook. Y pues bueno, quiero mostrarles una parte de este proyecto para que lo conozcan. Yo sé que algunos de ustedes y algunas de ustedes ya lo leyeron, yo sé que también ya lo tienen ahí en sus manos, pero para quienes aún no lo han visto, quienes no lo conocen, se los voy a mostrar en pantalla. Y pues también así lo van a poder ver en la versión digital, que esa es la versión en la que se encuentra disponible. Y bueno, esta es la portada que Jiménez me hizo, que está muy bonita, como la pueden apreciar. Y pues esta es una parte del libro, esta es la parte donde hablo sobre este proyecto, también les cuento un poquito sobre mi experiencia como vegetariana y cuál fue como este motivo o esta misión elevada que me llevó a escribirlo. Además, pues bueno, esta guía, que es una guía para padres, pues bueno, se creó con este propósito de poderlos ayudar, de poderlos orientar y sobre todo de darles la información que necesitan para que esta pueda estar en sus manos. Y bueno, voy a continuar, nada más les pido que por favor su audio lo puedan, su micrófono lo silencien para que no haya interferencia. Ahí está, muchas gracias. ¿Por ahí hay un ruidito? ¿Alguien puede apagar su micrófono, por favor? Y ya, es todo lo que sea, ahorita voy a marcar para preguntar cómo lo silencien. Creo que hay un ruidito, si por favor pueden apagar su micrófono, se los voy a agradecer, muchas gracias. Bueno, entonces, pues bueno, este es el libro y quiero que también vean cuál es el índice, qué es lo que contiene, para que también sepan en base a qué está desarrollado. Entonces, pues bueno, tiene 11 apartados. El primer apartado es, por supuesto, explicar qué es la alimentación a base de plantas y cuáles son sus diferentes vertientes, para que comprendan que bueno, o sea, es una gran familia y que bueno, dentro de esta gran familia de la alimentación basada en plantas, está también el vegetarianismo, que es la parte central de este libro. También, bueno, hablo sobre los beneficios de este tipo de dietas en la salud humana. Y bueno, son beneficios que están probados científicamente. Entonces, aquí hablo acerca de, bueno, la prevención que tiene, sobre todo en personas que tienen esta tendencia a desarrollar la diabetes. También hablo acerca de los beneficios en la salud digestiva. También otros beneficios a nivel cardiovascular, es decir, cómo una dieta a base de plantas tiene un impacto positivo en la salud del corazón. Y bueno, en el capítulo 4 ya habla acerca de los principales mitos de este tipo de alimentación, del vegetarianismo en particular, porque alrededor del vegetarianismo hay mucha, mucha malinformación o desinformación. Entonces, lo que yo pretendo es como desmenuzar toda esta información que puede ser falsa y sobre todo aclarar aquella que, bueno, sí tiene como respaldo científico y que es real, ¿no? O sea, diferenciar y hacer la discrepancia entre lo que es verdad y lo que no es verdad. En este capítulo, la verdad es que van a encontrar muchos de los mitos más comunes sobre el vegetarianismo, desde, por ejemplo, si dejas de comer carne te va a dar anemia, si dejas de consumir lácteos vas a tener deficiencias de calcio y te va a dar osteoporosis, si también, por ejemplo, una dieta basada en plantas requiere de una suplementación enorme y vas a tener que tomar millones y millones de chochos, ¿no? Entonces, ahí hablo específicamente de esta parte. También hablo ya más adelante sobre las fuentes de proteína vegetal, porque cuando una persona se convierte en vegetariana, la siguiente pregunta es, ¿y de dónde voy a obtener la proteína si ya no estoy consumiendo carne? ¿No? O si mi tipo de vegetarianismo tiene ciertas restricciones alimenticias. Entonces, ¿cómo voy a encontrar la proteína? ¿Dónde voy a encontrar la proteína? Ahí es donde habla acerca de la proteína vegetal, sobre cómo podemos encontrar proteína vegetal completa, es decir, cómo podemos hacer que alimentos vegetales combinados con otros alimentos vegetales como los cereales puedan hacer sincronía y puedan aportar una proteína completa. Y lo platico, de verdad, con términos súper sencillos, porque la idea es facilitarles la información y que sobre todo ustedes puedan digerirla fácilmente. Y bueno, en el capítulo 7 está la parte de suplementación. Hablo sobre los principales suplementos que se deben considerar y sobre todo hay que tomar en cuenta cómo es que se debe hacer un esquema de suplementación. También les recomiendo ahí algunas dosis o esquemas de suplementación de vitamina B12. También hablo acerca de la suplementación con vitamina D, suplementación con calcio, hablo un poco de omega 3, para que también conozcan cuáles son estas recomendaciones, sobre todo para adolescentes o incluso para adultos que quieran volverse vegetarianos. Y el capítulo 8 habla más sobre la organización de la dieta, porque bueno, una de las dificultades es que siendo mamá o papá de un hijo vegetariano, o una hija vegetariana, se les dificulta adaptar los menús, porque no todos en casa son vegetarianos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta organización sea sencilla? Que la mamá, que bueno, en México al menos así es, la mamá pasa mucho tiempo en la cocina organizando los platos de la familia. A veces no tiene ese tiempo para hacer menús vegetarianos específicamente para una persona. Mi mamá, que está aquí presente, no me va a dejar mentir, cuando yo fui vegetariana, y bueno, fui vegetariana por unos tres años, y además fracasé, porque estaba en un núcleo familiar donde había puro carnívoro, donde los taquitos estaban presentes, y donde además había una dieta especial para papá por un problema gástrico. Entonces, pues mi mamá decía, es que no puedo hacerte comida especial, o sea, aquí no puedo hacer menús para cada uno. Entonces, en este capítulo es donde te explico cómo puedes organizar la dieta para que sea sencillo para ti, para que también toda la familia la pase bien. ¿Cómo puedes adaptar menús para tu vegetariano o tu vegetariana en casa? En la parte del capítulo 9, hablo sobre el equilibrio, sobre el modelo del plato de Harvard, para que visualmente tú puedas identificar aquellos elementos que pueden formar parte de tu dieta. Hablo de específicamente nutrimentos, proteínas, carbohidratos, grasas, cómo poderlos ver en alimentos, y cómo podemos aterrizarlo a un plato específicamente, de una manera súper didáctica, y cómo podemos hacer platos vegetarianos usando el modelo del plato de Harvard. Que es un plato reconocido porque lo han creado Harvard, la universidad, con sus epidemiólogos, también con toda la parte de nutriólogos que están en investigación y en desarrollo de materiales, pues crearon esta herramienta, y bueno, aquí es donde te hablo de ella. En el capítulo 10, bueno, aquí hablo sobre la transición, sobre los pasos a seguir, sobre cómo puedes ir haciendo estos cambios poco a poco en la dieta de tu hijo o de tu hija. Y finalmente, en el capítulo 11, es donde te platico la parte del apoyo, la parte también de la empatía, de cómo puedes ayudar a tu hija, a tu hijo, a que pueda llevar una dieta como esta, sin que tenga ningún problema, pues a lo mejor a nivel social o a nivel adaptativo, para que tú puedas ponerte en los zapatos de él o de ella, y de esta manera puedas ayudarle a que pueda llevar una dieta como esta. La dieta vegetariana es una dieta que, desde mi punto de vista, tanto el vegetarianismo como el veganismo, son dietas que son bastante sostenibles y que además van a ser muy amigables con el planeta. Entonces, pues bueno, creo que es una dieta del futuro incluso. Entonces, quiero que tengan toda esta información y que se sientan preparadas y preparados. Por si en un futuro llega alguien de la familia y dice, quiero ser vegetariano, pues no se espanten, simplemente se den cuenta que pueden sobrellevarlo y que además pueden incluso ser parte de este proceso de transición. Por ahí veo que más personas se están uniendo y les agradezco mucho que se hayan unido tanto aquí en Zoom como en Facebook. Y pues bueno, también como parte de esta presentación, quiero darles un espacio para que tanto aquí en el chat como en Facebook, ojalá pueda ver también las preguntas en Facebook, pues me dejen todas sus preguntas o dudas respecto a este libro, respecto a esta publicación. Y que bueno, con mucho gusto estoy aquí para resolverlas. Por aquí en redes sociales me dejaron algunas, voy a dejar de compartir pantalla, me dejaron algunas preguntas, algunas de ellas son de Alex, que está aquí presente. Alex fue parte de mis lectores y además él me ayudó mucho en la parte de desarrollo y de la creación de este libro. Gracias Alex por tu ayuda y por tu apoyo. Alex también es escritor, entonces pues bueno, tuve todo ese apoyo de él y me dejó estas preguntas, pero también quiero darles el espacio de que me escriban en el chat para que me dejen ahí todas sus preguntas, por favor. Les voy a compartir aquí el índice del libro para que lo vean, porque me decían que no lo veían. ¿Me pueden confirmar que ya lo ven, por favor? Así con pulgarcito hacia arriba, súper. Bueno, entonces aquí les dejo el índice, tienen el espacio del chat para escribirme y mientras tanto yo voy a leer algunas de las preguntas que me hicieron. La primera es cómo se me ocurrió escribir este libro y bueno, les cuento que yo, bueno, cuando decidí ser vegetariana era parte de una familia carnívora, como ya lo mencioné y bueno, en mis deseos de ser vegetariana pues fracasé comiendo quesadillas todos los días porque pues no tenía esa apertura, ni el conocimiento, ni todavía era nutrióloga, entonces pues bueno, me inspiré en esa parte de mi pasado como para poder encontrar también un recurso que pueda ayudar a otros padres o a otros hijos, a una familia completa a que puedan entender este tipo de dieta y sobre todo hacerlo de una manera adecuada para que no haya consecuencias a la salud. Entonces esa fue la idea de cómo es que se me ocurrió escribir el libro y esto lo hice, bueno, paralelamente con la investigación de mercado que les conté con personas vegetarianas en donde encontré que esta necesidad aún no estaba cubierta. Entonces esa fue la razón. Voy a revisar aquí en el chat a ver si alguien más ha escrito preguntas. No, todavía no. Ok. Otra pregunta que me hicieron fue ¿un niño puede nacer siendo vegano? La respuesta es sí. Los niños pueden nacer siendo veganos. Las mamás pueden ser veganas. De todo el embarazo, evidentemente con una dieta bien planificada, con una suplementación adecuada y bueno, el producto, el bebé, pueden nacer siendo vegano. Hay casos de niños veganos que no tienen ningún problema en la salud, pero sí es muy importante considerar la suplementación desde que son pequeños. Los bebés deben ser suplementados a partir de del mes 10 aproximadamente ya hay esquemas de suplementación y también es importante que pues supervisen sus niveles de bioquímicos, tanto de vitamina B12 como de vitamina D para que también veamos que todo va bien porque bueno, siempre se puede hacer una dieta vegana, pero yo creo que debe ser también a la parte con responsabilidad, ¿no? Esa es la parte más importante. Otra pregunta que me dejaron por aquí es ¿qué otros libros siguen o qué voy a escribir relacionado con el tema? Pues bueno, tengo por ahí un proyecto para escribir con una psicóloga que es mi amiga. Queremos escribir también como un libro que pueda ayudar justamente a las personas veganas porque este libro es exclusivo para personas vegetarianas, para niños, para adultos, para familia que quiera apoyar a adolescentes o a personas de su familia que son vegetarianas. Entonces, el próximo proyecto es para personas veganas. creo que también hay bastantes necesidades por resolver y pues bueno, ese es el nuevo proyecto que está en mente. Y bueno, quisiera saber de las personitas que están aquí si tienen alguna pregunta. Aquí me pregunta Pau. Pau es nutrióloga, es mi colega y es mi amiga y me pregunta, creo que es necesaria una guía para los niños y adolescentes que quieren cambiar sus hábitos. Muchos quieren convertirse sin tener una información adecuada. Los padres tampoco suelen leer acerca del tema. Y muchas felicidades. Muchas gracias, Pau. Sí, hace falta información. Incluso, me atrevo a decir que hace falta información con los mismos profesionales de la salud. Por ahí también hay huecos donde los profesionales no tenemos esta formación en nutrición basada en plantas. Y me refiero a médicos, a nutriólogos que no tienen esta información y que por lo tanto no lo recomiendan o no saben cómo abordarlo con sus pacientes. Entonces, creo que, pues bueno, todavía hay bastante por hacer y todavía hay bastante por desarrollar. Así que muchas gracias por tu comentario, amiga. No sé si por ahí hay alguien más que tenga una duda, pregunta. si tienen preguntas y quieren desactivar su micrófono, adelante. No sean tímidos y por favor pregúntenme. Aquí estoy para resolver todas sus dudas. ¿Cómo pueden adquirir el libro? Dice Fabiola. Fabiola, te agradezco mucho que hagas esta pregunta. El libro está disponible en versión digital para, pueden buscarlo en Amazon Kingdom, pueden buscarlo en Kobo y también está en Apple Books. Entonces, bueno, depende de dónde ustedes se sientan cómodos leyendo su libro, ahí lo pueden adquirir. De todos modos, aquí les voy a dejar el link con, pues mi sitio web y ahí pueden encontrarlo también en una tienda en línea que tengo. Entonces, pues aquí se los voy a compartir con mucho gusto para que lo tengan disponible. y bueno, mientras tanto, yo quiero por favor escucharlos, quiero leerlos, así que no tengan pena y escríbanme todas sus preguntas o dudas mientras yo les comparto aquí el sitio donde pueden encontrarlo en mi sitio web. aquí está para todos, les voy a dejar el link. Gracias a ti Fabiola, gracias por preguntar y bueno, por aquí dice Noemí que quiere que les explique la diferencia entre vegetariano y vegano. Claro que sí, Noemí, de hecho, hay una parte en el libro que te quiero mostrar, así que voy a compartir nuevamente pantalla, nada más confirmenme si ahí la ven para que pueda enseñarles el diagrama. ¿Sí lo ven? Pulgarcito arriba, perfecto. Bueno, déjenme nada más aquí darle a subir un poquito más para acá, para acá, para acá. En este diagrama podemos ver la dieta, ajá, y cómo es que podemos clasificarla y esto es una parte del libro. Entonces, están las personas que comen carne, las personas que no comen, que bueno, que comen carne y que son omnívoras, por lo tanto, aquí las clasificamos, y de los omnívoros también hay una tendencia que se llama flexitarianismo, que son las personas que están dejando de consumir carne y me refiero específicamente a carne de cualquier tipo, roja o pollo, pescado, ajá, cualquier otro tipo de carne. A estas personas se les llama flexitarianas y es una transición. Cuando ya no comen nada de carne y solo se enfocan a comer por ejemplo lácteos, entonces se les llama vegetarianos, también pueden comer huevo, entonces ahí se les llama ovo vegetarianos, hay dos tipos de vegetarianismo, los que comen huevo y los que comen lácteos o los que comen ambos, huevo y lácteos, entonces de ahí pueden venir nombres distintos, ovo, vegetarianos, huevo, lacto, vegetariano, solamente leche y sus derivados, o lácteo ovo, los que comen ambos, pero no comen carne, esos son los vegetarianos y la diferencia con los veganos, los veganos son los que excluyen cualquier tipo de alimento de origen animal, incluso hay veganos que excluyen productos derivados de animales como miel por ejemplo, entonces ser vegano es más que una dieta, es una filosofía, es un estilo de vida, incluso los veganos tienen por ahí conceptos muy específicos como el antiespecismo donde ellos se encargan de promover el que haya una, que el antiespecismo significa que no hay diferencia entre las especies y que entonces pues tanto los animales como los humanos somos habitantes del planeta y entonces tenemos incluso derechos, entonces ahí ya se habla del derecho animal, pero bueno, tienen toda esta filosofía detrás de la alimentación, también los veganos no van a incluir en su vestimenta o en sus zapatos productos que deriven de animales, también utilizan productos de higiene que también no sean probados en animales, entonces si se dan cuenta no nada más es la dieta, no nada más es la exclusión de alimentos de origen animal sino también se refiere a un estilo de vida y bueno, de ahí pueden derivar también algunos otros tipos de veganismo pero bueno, a ciencia como cierta esta es la definición y pues bueno, también están los crudiveganos o están otro tipo de variantes. Espero haber resuelto tu duda, Noemi, muchas gracias por la pregunta. Súper. Por aquí muchas gracias por la felicitación. Me preguntan si va a haber libro en físico, pues miren, les voy a contar rápido el chisme de por qué no lo hice en papel. Platicando con Brown Ediciones me decían que el papel pues está escaso porque hay una crisis de papel debido a la situación evidente, o sea, de la escasez de recursos. Entonces, como el vegetarianismo está muy ligado a la sustentabilidad del planeta, consideré que no había una coherencia entre hacer un libro impreso en papel cuando hay una escasez del papel mismo. Entonces, por eso es que no lo hice en papel. Podría considerarlo el que se publique en papel, pero quiero ver cuál es la respuesta en digital. Y pues también quería ser congruente con esta parte. Y por aquí Mónica dice, nos cuenta una experiencia propia, intentó dejar la carne completamente, pero fue fallido ya que su esposo y sus hijos son carnívoros. Lo mismo que me pasó a mí, Mónica, que ya lo platiqué. ¿Cómo puedo empezar a hacer la transición completa para ti? Y poderla introducir poco a poco a mi familia. Moni, yo lo que te recomiendo es que lo hagas gradualmente, que te des el chance de fallar, porque también va a haber momentos donde a lo mejor no puedas hacerlo al 100%, así que ve poco a poco y déjate acompañar. Ese es mi mejor consejo, déjate acompañar. El acompañamiento puede ser desde un libro como este hasta una consulta uno a uno con una nutrióloga especializada en nutrición a base de plantas y vegetarianismo o a lo mejor encuentras otros recursos como recetarios, libros de cocina, talleres, déjate acompañar para que todo este proceso sea más sencillo y otra recomendación súper importante es no trates de imponerlo a tu familia porque así no funciona, lo que te recomiendo es que contagies esta forma de comer con los demás y que los demás tengan el deseo de unirse a tu nueva forma de alimentarte. Entonces eso es lo que más te recomiendo, infórmate mucho y si vas a dejar de comer carne roja específicamente por completo, suplementate con vitamina B12. En el ebook te menciono ahí cuáles son los esquemas específicamente para adultos, entonces ahí lo puedes encontrar. Pau, gracias por tus felicitaciones, muchas gracias por hacer parte de este evento también a tu familia, por ahí veo a Emma, Noemí, tu papi, todos, muchas gracias por estar ahí, gracias también por ser parte de este proyecto porque tú te tomaste el tiempo de leer este borrador y darme todas tus opiniones, entonces muchas gracias. Y algo que también les quiero avisar es que, bueno, hay una parte que creé para todos mis lectores porque no quiero que se queden nada más con un ebook, sino quiero que tengan muchos más recursos, entonces pueden ir a alguien en casa quierecomidavegetariana.com y ahí los va a dirigir a mi sitio web, hay una pestaña que se llama ebook y en esa pestaña van a encontrar recursos adicionales en donde voy a estar subiendo videos explicándoles algunos tips de cocina, algunas recomendaciones específicas para darle sabor a los alimentos, cómo hacer combinaciones adecuadas, también por ahí ya hay un video sobre algunas recomendaciones para digerir bien las leguminosas, entonces estos recursos son adicionales para que esto complemente la lectura del ebook y están directamente en esta parte de mi sitio, así que, pues es una gran sorpresa comunicarles que ya está publicado y que también ya lo pueden ver ahí, ahí pueden descargar el planificador de comidas, ahí también pueden descargar el documento, el journal de la postura de la Academy of Nutrition and Dietetics y pues bueno, voy a estar subiendo muchos recursos para ustedes. Pues muchas gracias y pues bueno, esto es todo, les agradezco mucho su presencia, me llena mucho el corazón de que se hayan conectado y pues bueno, quienes ya tengan el libro, les pido por favor que me dejen ahí una recomendación en Amazon o que me escriban qué les pareció para poder mejorar los siguientes libros, ¿vale? Bueno, ahí está, es un hecho. Muchas gracias Jime, Alex, Pau y familia, Ivette, Mónica, Sergio, Pau, Patti, Fabi, Caro y por ahí hay alguien que se hace llamar Moto G9 Play. Muchas gracias por conectarse, todos los que están en Facebook, gracias y pues bueno, eso es todo de mi parte. Les mando un abrazo.